Más de 800 mineros de San Cristóbali permanecen en vigilia en puertas del Ministerio de Trabajo. Somos alrededor de 834 afiliados al sindicato. Nosotros año pasado nos iniciamos un proceso acá en el Ministerio de Trabajo, en la cual duró un año para que salga el laudo arbitral a favor de los trabajadores. Sin embargo, este laudo ha sido anulado mediante una resolución administrativa. Entonces, es por eso que nosotros ahora queremos que se revoque esa resolución para que dé vigencia nuevamente a nuestro laudo arbitral, para que se nos pague de una vez. En el ampliado llegó una carta de invitación, donde son parte la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y el sindicato y la empresa. A las 9 de la mañana ya se ha instalado el diálogo, entonces estamos a la espera de buenos resultados.